...donde la única claridad que comunica más de 20 Colonia sea una avenida que está saturada, está invadida y que los servicios de emergencia no pueden llegar a nadie debido a estos intereses que se han ido creando, incluyendo también bases de taxis y otras fuentes de trabajo. Aclaro, nosotros no estamos en contra del comercio informal, porque es una fuente de ingresos, tampoco en contra de las bases de taxis, estamos por el ordenamiento. Eso sí creo que es cuestión de voluntad política. Decíamos en lecciones anteriores, puede estar ahí una clúa, de manera que empresa nosotros proponemos, sea personal de tránsito, pueda haber una clúa, vía pública, el área de vía pública se encargue de liberar las banquetas, el área de tiangue se encargue de delimitar los tiangue, porque hasta el modo de policía hoy día se utiliza para la venta de chácaras, literalmente, o coloquialmente. Yo les pido a los señores funcionarios, tomen en cuenta esta disposición, parecería irrelevante, pero para nosotros es sumamente importante. La mayoría de esta región tenemos que salir a trabajar hasta el Distrito Federal y nos tardamos mucho más en salir de la región que llegar al Distrito Federal. Esa es la realidad que nosotros vivimos y yo les pido, encarecidamente, no lo tomen ni me imagino. Saco roto, sino que se pueden tomar acciones a la brevedad. El tercer asunto, vecinos, es el de la seguridad pública. Voy a tratar de ser muy breve, sin embargo, tenemos que abundar en puntos para que quede también claridad sobre lo que estamos pidiendo. Sobre seguridad pública, junto a la Carta de Gobierno del Estado, el año pasado solicitamos que se realicara un modo de seguridad en la colonia Can González. Esta petición se firmó por más de 100 vecinos. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta real ni atención a esta petición. Nosotros exigimos este foro de seguridad no para que se convierta, como en otros foros, en un espacio para acusar a los policías, sino porque en la región nosotros pensamos que hay dos problemas fundamentales que nos agravian. Primero es el asalto al transporte. Nosotros solo tenemos una línea de transporte que pasa por nuestra región y es la línea San Pedro-Santa Clara. Nosotros nos hemos forzado a facilitar este transporte y de cada 5 o 4 viajes, forzosamente en uno se toca el asalto. A plena luz del día o durante la noche ya no tienen un horario para acusar. Desafortunadamente, la línea hace poco o nada para evitar este asalto. Más grave aún, se ha convertido en una constante y ya no se denuncia, ni por parte de la empresa ni por parte de los usuarios. En las estadísticas no aparecen estos asalto y esto es muy sumamente grave. Trabajan con impunidad y obviamente, a pesar de que hay un módulo de policía sobre la avenida San Andrés, esperan a que pase el módulo o antes del módulo se asalzan y no pasa nada. Esa es la impunidad que vivimos en la región de La Cañada. Exigimos un foro de seguridad en la Can González, concretamente, porque además hemos visto el año pasado particularmente, quiero señalarles, en la esquina de mi domicilio dos personas fueron ejecutadas en diferentes meses. Tenemos bien sabidos, porque somos también representantes de la colonia, que estos enfrentamientos son entre bandillas, entre jóvenes, jóvenes de no más de 22, 23 años, se están enfrentando a balazos en nuestras comunidades. Ha habido ejecuciones en la cancha de fútbol, ha habido ejecuciones en unos 15 años, en frente de 50 o 100 personas y desafortunadamente no sé en qué vayan las investigaciones por parte de la Procuraduría por estos hechos de violencia. Creo yo, vecinos, y lo hemos discutido en la Asamblea de nuestra comunidad, que la seguridad no solo se trata de perseguir criminales, sino también de prevenir la delincuencia. No sabemos por qué se están enfrentando estas bandas, creo que debe hacer un trabajo de inteligencia la Procuraduría del Estado. Y exigimos que en el foro que se pueda llevar a cabo ahí en nuestra región, se presente la Procuraduría y se refuerza la presencia, por supuesto, de la Policía Municipal y estatal. Quiero señalar algo en particular, quienes más nos dan la seguridad en la zona es la Policía Municipal, si bien es cierto que por los demás tenemos problemas, también son los que más trabajan. Eso en reconocimiento a la verdad, compañeros. Termino sobre el tema de seguridad, compañeros, y quisiera abordar otro tema que para nosotros es muy relevante. No quisiéramos agotarlo, pero para nosotros estas oportunidades se dan una cada tres años. Primero, sobre el asunto de protección civil, en dos mil nueve a nosotros nos barrió el agua en la avenida de San Andrés. No sé si alguno de ustedes recuerda la desgracia, pero nos barrió el agua, nos tocó ver cómo un de los comercios que están instalados en la avenida de San Andrés servieron todos. El gobierno del Estado y el gobierno municipal se prestaron inmediatamente a dar una asesoría de salud, a hacer campaña social. En antiguos casos se les reparó o se les apoyó con una parte del daño. Quiero hacerles ejemplificar ahí más o menos la cosa. Hay gente que trae una casa y el gobierno le daba 11 mil pérdidas. Nosotros pensamos, vecinos, seriamente que las pérdidas humanas oficialmente se dijeron que eran cinco, por supuesto. Pensamos que esta desgracia no solo es natural, sino que también es una cuestión de desatención municipal. Al día de hoy, compañeros, así como hoy, si hoy volviera a llover en la misma cantidad, la situación sería exactamente la misma en la región de La Cañaba. ¿Por qué? Porque no hay un solo plan de protección civil que se nos haya presentado. Se agrada porque la Autofista México-Pachuca se han levantado muros que hacen depresa. La geografía del lugar permite que toda la caída del agua de los cerros, de la palda, de la tierra de Guadalupe, caiga en nuestras comunidades. Esto es un problema de riesgo, de alto riesgo. Y hicimos, pues, que tanto el gobierno municipal como el gobierno del Estado nos pueda presentar el plan de protección civil. Creo que no se necesitan grandes millones para el diseño de estos planes. Obviamente estamos dispuestos a contribuir con la información que se nos requieran, porque nosotros sabemos los puntos álgidos, tanto de delincuencia como de los que se inundan, como los problemas básicos de la región, los conocemos porque ahí vivimos y llevamos a veces más de treinta y viviendo en el lugar. Quiero comentarles que ahí mismo en la zona, en la Can González, se están desarrollando de alguna manera algunos asentamientos irregulares en la palda de la colonia Buenavista y por la parte ecuanálgica. Se siguen vendiendo terrenos de los que nosotros consideramos o teníamos una información, eran terrenos que pertenecen a la Reserva Ecológica. Desafortunadamente, frente a las autoridades casales municipales, esto sigue pasando. Con la nueve de algunos líderes de la región, los representantes que venden estos espacios a la gente con necesidad de vivienda. Quisiéramos que el desarrollo urbano nos presentara un informe y si se pueden vender, pues, invítennos para que nosotros también vendamos, porque es extraño que lleva este tipo de población y si sabemos que genera un impacto negativo para nuestras comunidades, pues, si los servicios ya son deficientes, pues, ahora agreguen una comunidad de 200, 500 familias más, pues, no vamos a tener suficientes servicios ni de calidad. Muy por el contrario, decrece cada vez la calidad de los servicios y cada vez es más deficiente su atención. Se les pedimos que nos ayuden por ahí en el desarrollo urbano, haciendo la investigación y dando la información pertinente y haciendo la pública. Sobre los servicios vecinos, quiero señalarles que desde el gobierno anterior van por lo menos dos años en que en la región de la Cañada no se cambia una luminaria. Tenemos escenas de lámparas que están apagadas en la región de la Cañada y particularmente hablo por nuestras comunidades, son decenas de lámparas que están fundidas desde hace dos años. Este problema de la iluminación se agrava porque de ahí se agarra la criminalidad y se vuelve el centro y ya no se pueden transitar. Hay calles, esquinas donde ya no podemos transitar debido a que la lámpara se apagó e inmediatamente los grupos organizados las toman, se posicionan y empiezan a volver tipos de venta de drogas. Quiero señalarles para finalizar lo que estamos pidiendo y yo espero sinceramente a cada uno de las direcciones, crean que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, que lo estamos dando muy resumido, es por respecto al tiempo de cada uno de los ciudadanos en la mesa y de los que hoy asistimos allá, pero estos problemas podemos disculpirlos, podemos afinar incluso y particularmente he contado una de las direcciones. para finalizar, fíjense que durante el gobierno de José Luis Gutiérrez Cureños, él en su calidad presidente hizo el compromiso de desarrollar una casa de cultura ahí en la San González completamente. Nos entregó los planos y echaron los cimientos. Hasta el día de hoy este espacio es un espacio vacío, es un espacio que quedó con cimientos y bahías, pero que este proyecto no se consuma. Tenemos por qué la casa de cultura o por qué el problema es la cultura. Actualmente los jóvenes de la región solo tienen una educación y es la de las manos. No tienen ningún tipo de propuesta alternativa que pudiera rescatarlo, de andar en las calles robando, de andar asesinando, de andar creando valores incluso que van más con materias en vivir contra el estado de derecho. Nosotros pensamos que la cultura y el deporte pueden ser un mecanismo para que muchos de los jóvenes de la región canalicen tienen sus inquietudes mejor que los integren en los espacios delictivos o en los grupos delictivos. Les proponemos pues, nos den una respuesta también al respecto y en particular quiero señalar un problema que además quiero levantar aquí. Fíjense que cuando se construyó el espacio deportivo bicentenario, nosotros estuvimos muy contentos porque en lo personal a pesar de que tenemos más de 25 años caídas, tenemos espacio deportivo y nos tocaba correr, ir a correr, a algunos compañeros que corren por las mañanas, nos tocaba ir a correr en la tierra. Se construyó el espacio deportivo, inmediatamente le dijimos al presidente Indalecio que si iba a meter comercio ambulante ahí en este espacio, pues que lo prudente era que se tomaran en cuenta proyectos de la ciudadanía y de las comunidades que los impundan, para que no tuviéramos un problema de que trajeran comerciantes y grupos de otros lados que no les interesa a la comunidad y que en esos riesgos lo que están haciendo es negocios. Actualmente el grupo social político del Estado de México, vinculado al señor Arturo Cruz Ahumada, ex funcionario de aquí del ayuntamiento, están vendiendo 30 lugares en mil pesos dentro de este deportivo bicentenario. La comunidad, a espaldas de la comunidad, a partir del domingo pasado, están instalando 30 comercios dentro de este deportivo. Yo quiero denunciarlo porque además estas personas una forma de tratarnos de repeler es constantemente el rumor, es la gestación, el engaño, es la mentira. Hoy yo les pido aquí a las autoridades, estamos haciendo la denuncia y vamos a iniciar una lucha política para que esto no siga dándose en nuestro parque bicentenario. Y si alguien va a ocupar espacios de comercio, tienen que ser los mismos ciudadanos que se fundan, que viven en esta región y no que creen grupos corporativizados para poderlos movilizar políticamente. Creo que no se vale, no es la finalidad. Faltan muchos proyectos culturales, proyectos productivos para los jóvenes, hombres y mujeres de la región. Es cuando yo quisiera informarles, les suplico disculpas si en el tomo que utilizamos, algunos de nuestros compañeros lo pueden considerar imprudente. Estamos muy alejados de esta intención, solo queremos darles el conocimiento y les suplicamos que curiosamente pudieran ayudarnos en la solución. Obviamente nosotros esperaremos los tiempos, las formas, pero desde ahora nos adelantamos porque vamos a estar organizados para continuar buscando que estas cosas tengan una solución en el corto plazo. Hemos visto en el pasado que con un poquito de voluntad encontramos grandes cosechas. Hoy creemos que el gobierno de Pablo Beroya, quienes se integran en las diferentes representaciones, pueden hacer un esfuerzo, ponerse a platicar y ayudarnos en esta ocasión para poder decir que gobiernan bien, porque la ciudadanía estamos calificando. Les agradezco y disculpen nada.